El Partido Verde quiere dominar Quintana Roo y ya los morrenistas, que son sus aliados, están con muchas reservas y bastante ariscos de que no quieren que tome el Estado a través de un candidato a la gobernatura, que en este caso sería Mara Lezama. Están buscando un candidato de unidad refugiarse en otra opción. Inclusive ayer hubo una manifestación, un grupo se expresó en Felipe Carrillo Puerto en el sentido de buscar la unidad y buscar la unidad con Rafa Marín como candidato de unidad en caso de que sea seleccionado hombre o con Maribel Villegas en caso de que sea seleccionada mujer. El caso es enfrentar al Verde porque ellos saben que el Partido Verde se maneja como una mafia, una mafia depredadora que ha estado saqueando al municipio de Cancún, que ya también está saqueando el municipio de Puerto Morelos y que se quiere hacer de toda la entidad. Es por ello que recuerdan también mucho la historia de su dirigente vitalicio que le heredó el partido de su papá, Jorge Emilio González, que él realmente tiene un historial muy negativo. Se recuerda, por ejemplo, desde los tiempos del 2003, 2004, los tiempos que gobernaba Cancún Chacho, pues él hizo una negociación con un empresario hotelero y le pidió para otorgarle las concesiones, para darle los permisos del gobierno municipal, le pedía pues nada más dos millones de dólares por un solo hotel, una sola construcción, un solo permiso. Imagínense ustedes cuánto es lo que canastean en lo que es toda la Riviera Maya, en lo que es todo Cancún, cuánto es lo que saquean y cuánto es lo que están haciendo de actos de corrupción. Eso es el documento grabado, videograbado. El Partido Verde lo negó, dijo no, eso es mentira, es el montaje, pero ante la evidencia total de que era precisamente Jorge Emilio el que estaba hablando con este empresario, pues no tuvieron más que aceptarlo y el mismo Jorge Emilio dijo sí, yo fui, pero quiero decirles que no me ha pagado. O sea que en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir disculpas por ese acto de corrupción, dijo ayúdenme a que le cobre porque me chamaquearon. Ahí se hizo muy famosa esa palabra del chamaqueo. Si él empieza al Partido Verde a empujarlo, ya venía con una dinámica de muchas alianzas con diversos partidos. La misma se aliaba con el PAN, con Fox, o lo mismo se aliaba con el PRI, con Peña Nieto. La cuestión era ver dónde había algo de dónde sacar raja. Y en este caso le tocó ahora a Morena. Morena barrió, arrasó. Los morenos tienen una fuerza increíble dentro de la cuestión electoral. Pero ahora sucede que la mayoría de los diputados son verdes en lugar de morenistas y que el Congreso está dominado también por el Partido Verde, con Gustavo Miranda a la cabeza. O sea, tienen ya un grupo tan fuerte que inclusive han puesto ya a un personaje muy cuestionado como Heiden Cebada en la magistratura, como magistrado, como va a ser el próximo presidente del Tribunal de Justicia, usted no lo dude. Ahí están armando pues su equipo. Pero ¿quiénes son los que integran? ¿Qué características es la que utiliza Jorge Emilio para tratar de atraer a la gente? ¿Cuáles son los personajes con los cuales integra la cúpula del Partido Verde? Pues son gente que está relacionada con actos de corrupción, con demandas muy fuertes, con situaciones bastante complicadas que le hacen merecedor de tener ese acercamiento o esa posibilidad de tener un acto de dirección. Está, por ejemplo, el caso de Gustavo Miranda, que ya le mencionaba, que dice que tuvieron un problema con la cuestión de un departamento de alta plusvalía, pero que él no es, que el problema lo hizo pues su mamá, que él no es responsable de todo ese rollo. Sin embargo, también el actual dirigente del Partido Verde, Gustamante, Pablo Gustamante, es el que se hizo pasar por empleado y el que hizo la demanda y el que permitió o logró o con base a abogados y autoridades corruptas, autoridades municipales y estatales, que se hiciera realmente un fraude y que lograran quitar ese departamento. Todavía está en litigio, pero ahí está el detalle de cómo actúan ellos. También el anterior dirigente, lo que es José de la Peña, está metido en otra bronca tremenda porque tiene congeladas las cuentas por parte de la Unidad de Investigación Financiera y lo que tiene ahora es que no puede descongelarlas, pero ¿por qué? Porque se alió con una mafia rumana. Está acusado de recibir dinero, pues me imagino que en cantidades grandísimas por parte de la mafia rumana, que es una mafia que ya detuvieron a su dirigente, a Tudor, y que está marcada por haber saqueado millones de dólares, sobre todo en las zonas turísticas y especialmente en Cancún. Esas son las gentes que van integrando la cúpula verde y ahora quieren tomar la entidad. Por eso es que todos los morenistas están buscando una alternativa distinta, un candidato de unidad.